Doña Rosa es ama de caza y Emilio un agricultor pensionado. Él se está preparando para un día especial. Cumple 50 años de cazado y aunque usted no lo crea, nunca se dieron un beso. Saranda, veo que se está ensayando usted una canción. Claro que sí. ¿Qué va a celebrar? Los 50 años de cazados. ¿En serio? Sí. Pero qué bonito celebrarlo con un besito bien bonito. Es que ella no se deja, que yo la bese. Pero vea, hagamos una cosa, yo le doy un consejo. Alístese bien guapo y vamos a pulsear ese beso. ¿Y usted cree que ese santico? Me hace milagros. Si yo supiera que me hiciera milagros, de que mi dueña se va a dar un beso, le rezaría el Padre Nuestro. Intentemos. Intentemos. Emilio, conocido como Saranda, tiene 73 años y Doña Rosa, 68. Y aunque conviven juntos, los besos y los abrazos no son de todos los días. Por eso, con un poco de humor y algo de seriedad, Saranda se preparó para sorprenderla. Ya estoy listo. ¿Decidido? Decidido. Hasta encomendado. Encomendado. ¿Y qué le va a decir? Yo creo que le digo. Le dice algo bonito, algo que le nazca a usted del corazón. Y después le pide un besito. ¿Y si hay una enfermedad? Y no, y la abraza, ¿será? ¿Y si no le da a abrazar? Bueno, intentémoslo. Intentémoslo. ¿Está nervioso? ¿Está nervioso? ¿Está nervioso? Bueno, muchas gracias. Siempre la sigo queriendo. Me valí esa. ¿Y siempre sea eso así? Y no, no, me valí esa calletana porque me usted me diera un besito. Bueno, ya no importa. Siempre hay una primer beso. Sí. Bendito sea el señor de veras. ¿Vio? ¿Vio? ¿Hay besito? ¿Qué cosa? ¿Sí hay besito? ¿Y hay? ¿Y hay? ¿Qué se va a hacer? Ay, Dios mío. No, pero un besito en la boca. Ah, no. Es más suficiente en el cachete. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? ¿El beso en la boca? No, ya, ya lo dimos. No, pero eso no fue un beso en la boca. No, fue un gran besazo. Para mí fue un gran besazo. Pero, oye, acérquese a ella. ¿Por qué le tiene como miedo? ¿Por qué? Yo le voy a... Abrácelo, abrácelo un poquito. Yo le voy a decir una cosa. ¿Por qué acérquesele un poquito? Pues, nomás, ya sí. Que nosotros, a nosotros nos enseñaron. Más bien, ahora se acerca uno un poquito. Pero antes era uno aquí, el otro allá. Los padres de antes no son como los de ahora. Doña Rosa y Saranda se casaron en la década de los 70. Y producto de su amor, nacieron cuatro hijos. Y tienen nueve nietos. ¿Cómo fue cuando ustedes se casaron? ¿Cómo fue la luna de miel? No, no, no. Y sinceramente, esa luna de miel de mierda puede haber sido. ¿Cómo así? Porque antes uno no conocía la vida. No conocía la vida. Me entra esa curiosidad. Pues, cuando hay amor y usted me entiende, sea una situación de tener hijos, hay besitos y esas cosas. No. No. Imagínese que no. ¿No hubo besitos en ese momento? No. No. Es increíble, pero aunque les parezca diferente, pero es increíble. Entonces, este besito de la mejilla que le acaban de dar a usted, que ni siquiera fue en la boca, es el primero desde que se casaron. Sí, seguro el último. Sí, seguro el último. Un abracito más, más, más. Quiero decir. Con las dos manos, con las dos manos. Aquí así. Quiero decir. ¿Se siente lindo? Sí, claro. He nacido de nuevo. ¿Por qué así? En barrio La Plaza de San Isidro de León Cortés, Doña Rosa y Saranda viven muy felices, sin besos y sin abrazos.